Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, alzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, me amabas como quiera Y conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letalidad que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión, cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error, en estas aguas tan frías Desde que llegaste tú, alzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, me amabas como quiera Y conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letalidad que causó Y que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Ocho con un perdón Como comprendí como pasó Con una destreza como el final Por tu honor Cada una de tus balas En el distrito Y conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un pecho, yo sentía y lo sabía Era un placer, yo sentía que tan solo Esta locua aventurera se moría y ese día que me hizo Tu amor con un disparo al corazón